Bienvenidos a un nuevo blog. Esperamos que todos los blogs que te hemos estado mostrando en este último tiempo te estén bendiciendo, te estén edificando y te estén ayudando a ti en tu servicio al Señor. En este blog, que lo hemos llamado Casas, queremos mostrarte cómo llevamos una palabra profética a la práctica. Qué es lo que se hace en el momento que un profeta te da una palabra, cómo se actúa, cómo se recibe, pero también los procesos que tiene una palabra profética cuando Dios te la da. Así que queremos que nos acompañes en este blog y vayas viendo las diferentes cosas que se van desenlazando y las diferentes cosas que van ocurriendo paso a paso para que esa palabra profética que Dios da se haga una realidad. Así que quédate con nosotros. No te olvides suscribirte y también dejar tu comentario. Que Dios te bendiga. Pero yo percibí en mi espíritu un gran movimiento aplicando la sangre en las casas. Lo vamos a lograr con IMC en todos los países donde está. Cuando están creyendo que ustedes pueden penetrar a 10.000 casas, levanta las manos. 10.000 casas. 10.000 casas. Entonces, si son 10.000 casas. Son de 10.000 casas. Aplicando la sangre. Son de 10.000 centros de milagro. Si son 10.000 casas. Son millares y 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 millares de ángeles que se van a aparecer a pelear por tu familia. Hay una ley profética sobre los pies. La ley profética sobre los pies es todo lo que pisares con la planta de tus pies será tuyo. Pero que eso no se te va a manifestar o no se manifiesta. Si no tenemos revelación de la sangre y una firme convicción de que nuestros pies o nuestros pasos no son inocentes. Los pies es el elemento profético que Dios dejó en nosotros para activar el poder del dominio. ¿Y usted sabe que dijo Cristo? Que en la casa cuando llegues tú pisas. Y en la casa tú pisas. Y dice que pisas y saluda. O sea que pisas y saluda. Y cuando Dios habló con Abraham le dijo alza los ojos y mírala. Y al mostrarle la visión le dijo quiero que ahora camines a la derecha, a la izquierda, a los anchos y arriba y abajo por la tierra que yo te di. Y písala. Todo lo que Abraham pisó hace cuatro mil años en Israel de hoy. Tú no conquistas por presunción psíquica. No conquistas con tu fuerza. Tú conquistas con una palabra. Cuando Dios te da una palabra. Cuando yo recibí una impresión en el espíritu. Y la impresión que yo recibí fueron de diez mil casas. Cuando yo recibo la impresión en el espíritu. Usted se tiene que levantar. Porque entonces la palabra te levanta. Porque la profecía levanta paralítico. Cuando tú tienes una palabra y te mueves en ella se trata de lo que la palabra puede hacer. Entonces uno escucha diez mil casas. Diez mil casas. Y se te levantan todas las cosas porque tú no. Tu ciudad no. Pero si tú te mueves en una palabra de Dios. En esa palabra. Echaré la red. Yo cuando escuché al apóstol Marcelino soltar la palabra de las diez mil casas. Yo no opiné. Mi opinión es enemiga de la visión. ¿Cuántos minutos tienes que estar en una casa que vamos a ir a tomar máximo veinte minutos? Vamos a ir a orar. Y vamos a empezar con los familiares. Con los amigos. Y con conocidos. Uno va veinte minutos. Suelta la palabra. Y uno deja que la palabra trabaje. Si tú te mueves en una palabra. La palabra va a trabajar para ti. Eso es lo que tenemos que atrapar aquí. La palabra va a trabajar para mí. Dígalo. La palabra va a trabajar para mí. La palabra va a trabajar. Pidame que yo lo separe un macro disipulado y por eso por lo menos. Amén. Vamos a tener una noche de ungimiento y adelante. Pero lo único que tienes que hacer es traerme a mis dos a la gente. Bienvenidos a este macro discipulado hoy lunes 7 de octubre. Las casas siempre fueron el modelo de Dios. Las casas siempre fueron la estrategia de Cristo. Hoy les voy a presentar algo que hemos titulado Operación Esperanza. Lo primero que quiero decirles es que Dios le habló a esta iglesia tomando 10.000 casas. Les voy a mostrar cómo lo vamos a lograr. 300 conectores tomen 3 casas por semana y que hagan 11 casas al mes. Nos van a dar 33 casas este año y al final nos van a dar entre todos 10.000 casas este año. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a trabajar de dos formas. Vamos a trabajar, número uno, por redes. Y número dos, territorialmente. A la gente que asiste a su célula a ir a golpear casas pero cerca de la célula para que sea fácil consolidar. Les cuento ahora cómo funciona lo territorial. De lunes a viernes vamos a tener equipos de personas trabajando en la mañana. Porque usted tiene que recibir materiales y folletos y cosas. Vamos a tener un inventario de 10.000 nuevos testamentos que los vamos a presentar como un regalo en la casa. Aquí están las cuatro cosas que hay que llevar. Empiezo con la carta. Esta la vamos a dejar en las casas que se abran. También las vamos a tirar por el correo. Porque aquí va a explicar lo que andamos haciendo. Y que si ellos quieren que les visitemos tomen contacto con nosotros con su teléfono móvil. Cuando lo escanee van a ver tres testimonios en sueco y en inglés. Yo sé que cuando la persona vea esos testimonios Dios los va a tocar. En todas las casas que se abrieron usted va a dejar el folleto de presentación de la iglesia. Aquí usted escribe el nombre de la persona, su petición, su apellido. Usted corta esta hoja. Esta queda para el conector. Y la familia en esa casa queda ahora con este folleto de información de la iglesia. Número tres. Aquí tenemos el cuaderno con siete temas. De acuerdo a la necesidad usted va a compartir el tema de esa casa. Hay que orar todos los días por esa persona. Vamos a tener el contacto telefónico. Vamos a tener cuatro cosechas en estos próximos meses. La parte espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ir a un lugar específico y tomar la Santa Cena y declarar el poder de la sangre de Jesús. Hacer caminatas proféticas. Vigilias por red. Vamos a ayunar todo lo que queda de este año. Este es el credo. Esto lo vamos a declarar todos los días antes de salir de la casa. Así que esto ya lo comenzamos oficialmente ahora. Quiero contarles de una victoria que acabamos de tener. Vamos a invadir 10.000 casas en estos meses que vienen por delante. Queríamos llegar a cada una de las casas que vamos a tomar con un regalo empaquetado, un presente hermoso. Así que comprar 10.000 Biblias es un costo bastante alto y nos dieron un precio muy barato para las 10.000 Biblias. Pero les contamos a ellos el proyecto de las 10.000 casas y la organización Gideonitana acaban de comunicarnos que por el trabajo que vamos a hacer por las casas nos van a sembrar y nos van a regalar las 10.000 Biblias para que podamos ir a las casas aquí en Estocolmo. ¡Gracias! 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 Ya salimos con dirección a Estocolmo y damos gracias al Señor Jesús Siempre cuando Dios habla, porque Dios tiene a alguien que te va a proveer Demasiada carga dicen, por eso nos pararon Pero vamos a traer otro auto y las familias van a llegar a las casas ¿Vale a la gente? ¿Puedo hacer un auto en la de más? ¿Puedo hacer un auto en la de más? viene una vez cada vez que se acuerda al monte y no ocurre este problema. Las casas son el modelo de Dios y las casas siempre fueron la estrategia de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 verso 42 que la primera iglesia todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Cristo. Las casas son el lugar donde la cosecha más grande de la iglesia está esperando y las casas son el lugar de donde vamos a desatar los avivamientos más poderosos. Cuando vemos al rey David queriendo volver el arca del pacto a Jerusalén y no lo pudo hacer, pusieron el arca del pacto en la casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo. Dice la palabra de Dios, cuando el arca la pusieron en su casa, Dios bendijo su casa, su familia y todo lo que él tenía. Cuando Cristo vino a la tierra, que es ahora el arca del pacto pero personificada, Cristo tú lo vas a ver, no haciendo reuniones de milagros, pero yendo a las casas. Cuando él hace el milagro en las bodas de Caná, fue en una casa. En Marcos capítulo 2, cuando dice la palabra que abrieron el techo y bajaron al paralítico, fue en una casa. Cuando él resucita a Lázaro, fue en la casa de Marta y María. Tú vas a ver el ministerio de Jesús continuamente mostrando su gloria, mostrando su poder y haciendo milagros justamente en ese lugar que es tan importante llamado las casas. Cuando tú ves las tinieblas muy fuertes en una comuna, en un país, en una ciudad, no es porque el enemigo tenga mucho poder, sino que donde la iglesia está ausente, las tinieblas se hacen presente. Pero donde hay una iglesia que marca presencia, va a haber una iglesia que también va a hacer la diferencia y va a haber una iglesia que va a traer la gloria de Dios a ese lugar. Por eso en estos días yo quiero motivarte a ti, instarte a que comiences a ir por los hogares, por las casas de tu comuna, de tu barrio. Y tú vas a descubrir esto, que hay dones, que hay talentos, que hay una unción en ti que se va a comenzar a despertar en el momento que tú llevas la palabra de Dios a las casas. Dones de sanidades, dones de milagros, el don de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, van a comenzar a activarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevar y mostrar su gloria a los hogares y a las familias de tu ciudad. Yo quiero decirte algo, una de las características de una iglesia apostólica no es cuánta gente congrega, sino que una de las cualidades más importantes de una iglesia apostólica es cuánta gente envía a los hogares y a las casas. Porque es el lugar donde tenemos que mostrar que somos sal y que somos luz. Es importante saber y poder ver la estrategia que Jesús nos dejó para poder tomar las casas. Él dijo que no fuéramos solos. Cuando Él envió a sus discípulos a los hogares, los envió de a dos. ¿Por qué dos? Porque dos habla de acuerdo. Cuando hay dos personas se multiplica la fuerza y cuando hay dos personas podemos tener victorias espirituales mucho más rápido. Lo segundo que Jesús marcó como algo muy importante es el mensaje. Cuando llegues a una casa tienes que llegar con una palabra de paz, con una palabra de bendición. Él dijo que a la casa que tú llegues tú declares paz a esta casa. No es que la palabra paz sea una palabra mágica que lo va a arreglar y lo va a ordenar todo, sino que Jesús nos está mostrando que tenemos que llegar con un mensaje de bendición, con una palabra de restauración, con una palabra que traiga sanidad. Tenemos que llegar a los hogares no con un mensaje de juicio, sino con un mensaje de la bendición, de la paz y de la restauración familiar a los hogares que están en crisis. Y lo tercero importante, Jesús dijo que a las casas donde vamos a ser enviados hay hijos de paz esperando por nosotros. Sí, hay lugares donde te van a rechazar, te van a cerrar la puerta, pero también hay hogares donde hay hijos de paz, futuros discípulos, futuros hijos de la casa que están esperando por ti para que tú les prediques. Tú vas a ver los ángeles muy activos en el Nuevo Testamento cuando los discípulos y los apóstoles iban a predicar. Quiero decirte que hoy cuando tú vayas a las casas, los ángeles van a preparar camino para ti en diferentes hogares de tu ciudad. Así que tienes que ir confiado porque hoy cuando salgas vas a levantar una cosecha, pero de futuros hijos, de futuros discípulos y de gente que un día va a estar sirviendo a Dios. Gente que hoy tú vas a ganar van a estar pronto haciendo lo que tú estás haciendo, predicando y llevando un mensaje de salvación a las casas. Llegó el tiempo de levantar la cosecha más grande de nuestra historia. Aquí vamos a ver cómo se va en las casas en social media, y esto también vamos a printar para que los puedan ver las casas en las casas. Y esto es el que se va a la casa y se va a la casa. Y esto es el que vamos a tomar con nosotros a cada vez. La gente va a escala. Y cuando se va a escala, ¿de dónde se va? La escala en video, una visita de la visita. ¿Vas a ver? Sí. Aquí. Aquí. Aquí hay un video. Y también hay un libro que todos deberían obtener. Así se ve. Esto es el material que vamos a usar para obtener todos los 10.000 habitantes. ¡Hola, Jimmy! Estoy en la venta de tryckerias. Aquí estoy trabajando y aquí... ...tribuy con todo lo que se usas en fabricación. Yo te voy a dar in so que ni se cómo se cómo se en fabricación. Yo te voy a empezar aquí. Aquí voy a mostrar la gran masquilla. En la gran masquilla. En la masquilla. La masquilla. La masquilla. La masquilla. La masquilla. La masquilla. Leclar las 10 o 15.000 exemplares. Y de atrás. En nuestro documento, aquí tenemos un libro, Invasion 10.000 HEM Hay que existen EMC-estallados sobre todo el tryckerío, así es lo que es. Hemos tomado sobre el plantón. Y justo por el bodo que hay aquí, con las tiendas de las tiendas, sita muchas veces en la semana, y escala y truca cláder por el restaurante. Así es así que se hace en trabajo. y desde que todo se dañe, hasta que todo se dañe, y luego se dañe, y luego se dañe, y luego se dañe. Así que todo se dañe, quizás no sabía, pero es así que se dañe, cuando se dañe un trácto y un libro en mano. Es un privilegio para poder hacer este trabajo con Dios, con nuestra iglesia. Y es una herencia, para poder ver cómo un libro, un plácto o un trácto puede cambiar tu vida. Así que es genial ver cómo esto marcará nuestro país. Entonces tres cajas más para empacar, y el resto cartas para que se pueda empacar. ¿Cuál fue tu día hoy? Sí, es increíble. Cada día es increíble. ¿Cuántos pases habías hecho hoy? No, más 200. No levantamos para decretar, para hablarle a este país Un cambio de vida, sea la luz sobre esta tierra Sea la luz sobre esta nación, confronto toda obra de maldad Suelta a los niños, suelta a los niños, suelta a la juventud, suelta a la familia Se le activa el poder de la fe, se le activa la palabra de ciencia Se le activa la sabiduría, se le activa el discernimiento Esta mañana, sobre los conectores, ponemos manto de cobertura Y enviamos ángeles, guardianes a través de ellos En el nombre de Jesús, hoy ocurren milagros espectaculares En el nombre de Jesús, hoy los ciegos ven, los mudos hablan Los hordos oyen, hoy los enfermos son sanados en las casas En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya Padre en el nombre de Jesús, esta mañana rompemos Esta mañana aquí estamos orando en el monte de Hegdolen Están haciendo cerca de 6 grados bajo cero Estamos aquí con un equipo que oramos todos los miércoles Equipo de mentores, también un equipo que hace Operación Esperanza Y son en estos momentos donde la iglesia tiene que salir a las calles Tiene que salir a golpear puertas, ¿por qué? Porque es la única manera de atentar en contra de los espíritus Que tienen retenida a la gente detrás de las casas Golpear y llevar la esperanza con milagros y la palabra de Dios Operación Esperanza comienza aquí Hoy vamos a entrar a las casas Hay gente que está quizá a punto de morir, está con cáncer, está postrado Pero usted tiene el don de la sanidad La palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros Por lo que Dios nos aumenta Vamos a hacer los decretos Creo que Dios Padre está conmigo Creo que Dios Padre está conmigo Creo en el poder del Espíritu Santo Creo en el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Amén Eli Amén día estamos con el que nos vamos a usar ahora Y nos vamos a ir Estamos en el poder del Espíritu Santo H tranquilo Espíritu Santo 追 con nosotros Amén 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 ¡Hola! 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 Esto es Gisela. Hola, vamos a pasar por aquí. Hoy vamos a pasar con un proyecto que se llama Operation Hopp. Y quiero decirle a ti que Dios ha llegado hoy para que te haya hopp. ¿Vas llamas? ¿Dónde vas? Yo llegué desde Turquía. Yo quiero decirle que Jesús te asignó. Y que Él realmente puede responder a todas tus bönes. ¿Bara? Sí. Hacer, esto beta por esta noche. En este pequeño día hemodía. Sí. En cierto es mi потомуBA. En令nt modes. Como dientes ocupa esta por mi. En..." En kung quo". En pero también. Para poder trabajar juntos, lo que Dios ha hecho por ti. Cuando tu teléfono y esconderar aquí, se va a un consejo que es muy hífico. No, vamos a tomar más tiempo. Yo voy a volver. Yo sé que Dios te va a responder sobre las cosas que necesitan. Muchas gracias. Gracias por ti. Gracias por ti. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias, mi nombre es Sandra. Mi nombre es Sandra, y este es mi amigo Gisela. Y estamos aquí porque estamos trabajando con un proyecto que se llama Operation Hope. Y nos gustaría pregar por ti hoy, para que Dios te hace un mirajero. Justo ahora estoy ocupado. Ok, Dios blessa, bye-bye. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Gisela y Sandra. Hola, buen día. Venimos con un proyecto que se llama Operación Esperanza. Y sabemos que estamos trayendo Esperanza. Mira, yo soy H.A. de Partida. Y en esta casa somos J.A.T.A. Si vienen por religión, no somos bienvenidas. No somos religiosos, amados. Muchas gracias. Gracias por abrirnos la puerta. Y Dios te bendiga. La esperanza de Dios. Que la bendiga a usted porque yo no necesito nada. Stop it. Get some help. Que Dios la bendiga. La esperanza de Dios. Alltså jag tror på Jesus, jag tror bara inte jag har tagit emot honom på resan. Okej, gumman kom. Jag vill att du gör en frälsningsvård. Här är Jesus. Här är Jesus. Idag. Idag. Så öppnar jag mitt hjärta. Så öppnar jag mitt hjärta. Och jag tar emot dig. Och jag tar emot dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Vill ni ha en present av mig? Mm. Alltså en liten gåva för att vi fick komma in till er. Här. Läs den där boken. Kommer hjälpa jättemycket. Hejdå tjejen. Hejdå. Men en av dem tog emot Jesus i sitt hjärta. Så där har vi ett hem där vi har kunnat predika om Guds kärlek. Om Guds ljus. Och frälsningsbön. Så det var. Hej allihopa. Vi fortsätter den här dagen med Invasion of a hand. Vi har varit i vår befåd. Och nu ska vi inta råktsväng med Next Generation. Här i Sverige när det är höst och tidig vinter så blir det mörkt jättesnabbt. Det brukar göra att många personer slutar gå ut på gatorna. De gömmer sig i sina lägenheter. De faller i depression. Det är därför vi jobbar med Operation Hope. För att vi vill ta med oss Guds ljus. Guds glädje. Guds kärlek till hemmen. Vi vill göra de här personerna som isolerar sig i sändspa. Vi är ljuset i världen. Välkomna omgår. Nu har vi ett par för den här unga tjejen. Hon är 15 år. Alltså det var så. Det var bara Guds fabbör faktiskt. Två dörrar har stängts framför vår ansikte. Men gud det har öppnat två dörrar just nu. Vi har fått att även be för en familj som var där inne där. En svensk familj. Och det var så mäktigt för att han ryssade på hamn. Sen kom hans son ut från ingenstans. Och sen han bara be för min son. Det var helt enkelt. Guds fabbör. Så when the enemy comes against you, the fables come after you. Yeah. Det gick jättebra. Vi öppnade två hem. Två hem? Wow. De bara hittade det. Va? Eller så gick det för dig då? Ja, det är så det han har bra. Jimmy har pratat allting. Han hjälper mig. Vad har du lärt dig då? Man ska våga knacka dörrar. Tjena, tjena. Hej, mitt namn är Jimmy. Mitt namn är Isa. Vi har ett projekt som vi kallar Operation Hope. Och jag kan säga till dig att från att ha en splittad familj i mitt liv, Gud hjälpte mig. Så jag undrar om du skulle kunna öppna ditt hem där vi kan be. Det är super bonita nära palavra, men vi har bara en jävla luk. Vi har en respekt, men jag var också nära här. Ja. Men vad är det som är en orsyn till två minuter? Nej, ma? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Bra, bra. Bra. でも det är bra. men hosken. Du ska igan, dig폭, digan. GThank you, Gань. Du har god dig det, jag har valde en�만 del. Du behöver när dutable. Vi plagiar mu, fl annihilislar. Vi扔ar för derasně olika fördelgång tillna trevning av idonen. накleneca om Jesus tillnaş mötle That of palabra. Amen. Amen. Och och �ers sont fördel! Det är ett ekolog копer som du säger. Mira, quería darles una carta para ustedes y unos regalos. Tenemos un regalo acá. Estamos de suerte. Muchas gracias. Toma un abrazo entonces. Sí, un abrazo aquí. Dale maestro. Gracias por todo. Nos vemos. Amén. Que Dios le cuide. Adiós. 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 Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Un saludo para todos los padres en este día tan especial. Un saludo para todos los padres. Un saludo para todos los padres. Señor Jesús, líquame de todo pecado. Gracias porque hoy me recibes y tú no me rechazas. Gracias por la sanidad. Tú eres mi único Señor. Tú eres mi único Salvador. Estamos felices de tenerles aquí en su casa. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Con mucha fe. Porque Dios va a ser ese milagro. El Señor. Un saludo para el padre. Mi único Señor. Es un saludo para el padre. ¡Va! ¡Grymt! ¡Grymt, grymt! ¡Vamos a la próxima conferencia! ¡Hej då! ¡Vamos a bombardear! ¡Vad, es muy caliente! ¡Shh! ¡No hay que hablar así! Hoy en la mañana me fui a Monte a visitar a las 4 de la mañana y yo dije que me parecía una lampada de un estadio de fútbol que te alumbó la cara y yo miraba eso ya le iba a venderse pero me di cuenta que era allí mi mamá ¿Verdad? 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 ¡Amen! ¿Verdad? 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 ¿Cómo está Jimmy? ¿Estás poderoso? ¿Verdad invasión de casa? No, se llama Operación Esperanza hermano ¿No hay que invasión de casa? ¿Verdad? ¡Hajudo! Jimmy, Saliar todo lo que nosotros habíamos hålla diciendo ya no Y, amadas, cuántas revelaciones le dio a Dios. Ellos somos bravos. Ellos somos bravos. Usted lo ve joven, pero el hombre cumplió... ¿Cuántos años cumplió? 85. 85 años cumplió. Va a vivir hasta los 190. Sí, va a vivir hasta los 190. Hasta que el diablo esté harto de mí. Y su suegro. Ella también es fleumatista. Tenemos muchas fleumatistas. Los niños son muy tranquilos. Así que, el siguiente jugo? No, el siguiente jugo. El siguiente jugo. El siguiente jugo. El siguiente jugo. El siguiente jugo.